No, no, no te manda la comida a él, porque él no coma nada, va a comer el palo y muere el coño. que dios no hay pipo está el coño jodiendo y tu ramón te cambias rápido y te pones a la guardia y el hotel para que te lo lleves para allá no me estoy ley que dios no me te coño jodiendo que es baboso el pipo cállate coño y nada mejor no me van a callar mamá esta boca es mía coño para allá nadie le pezco cállate tú cállate le dejo no el diablo babosa yo te coño con mamá esta blanca y vázame tú de ahí calma y no me voy a ir y no me voy a ir ¿no? 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 también está en la banca, espérate, no hay quien vayas a buscar Damián mira a ver, si tú pares el vídeo, si tú pares el vídeo la guapo, yo te voy a decir hoy